Vamos a celebrar para ti, Adria Producciones, grábalos. Este gran, este gran, este gran sido, estrellas de la rumba, sube ya. ¡Buenas noches! Oye mi amor, ¡achórate! Para mi linda gente, Santanita, la gente de Agustino Y ahora Porque yo soy un mejor rancho y lloro por ella Por ella, por ella, es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, mi desgracia va a pensar Contáñala con los niños, por eso que te necesito Solo que te necesite el agua, es la única mujer la que calma mis penas Por ella, solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella La gente de esta manera rumba cualquier lugar que va a la tumba Porque yo soy un mejor rancho y lloro por ella Yo soy un mejor rancho y lloro por ella Por ella, por ella, es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia va a pensar cuando hayas ganas Con los niños, por eso que te necesito Solo que te necesite el agua, es la única mujer la que calma mis penas Por ella, solo por ella 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 Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba Saludamos a las cámaras Hola, hola, hola Hola, hola, hola Buenas noches ¿Cómo estamos? Y ahora Vamos Brian ¡Achórate! Para mi cocina Brian Alexander La familia Vásquez No hay más Los únicos en el Agustino Barrio fino Oye mi amor Porque somos la estrella de la rumba con mucho cariño Haciendo música bonita ¡Achórate! 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 ¡Ajá! Para la gente de Puente Piedra Mi dolor Se separará de él Cuando te veo No te puedo hablar En soledad En que yo con mi dolor Y me tormenta el mar Cuando pienso en mí Ya no puedo hacer lo que quería Ya no puedo hacer lo que quería Desde que el día mi dolor sigue todavía En la sentir En la sentirse mía ¡Achórate! Saludos para los amigos de Los Olivos ¡Ainante Maestro! ¡Nueva Violín! Y ahora ¿Dónde están los amigos de San Juan de Luriancho? ¡Y eso! ¡Hola, hola! ¡Seguría, por favor! ¡Seguría! ¡Achoran. Mi dolor te separará de él Cuando te veo, no te encuentro ya Mi soledad te interesa con mi dolor Y me adorme jamás cuando pienso escribir Ya no puedo ser lo que quería Ya no puedo ser lo que quería Desde que el día mi dolor sigue todavía Al no sentiré, al no sentirse mía Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios se separará tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios se separará tu traición Ya no puedo ser lo que quería Ya no puedo ser lo que quería Desde que el día mi dolor sigue todavía Al no sentiré, al no sentirse mía Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios se separará tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios se separará tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios se separará tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor